Hola, muy buenas a todos. Saludos a todos mis suscriptores, y a los youtuberos. Abajo el link de la página Facebook, comunidad 5 estrellas. Al parecer, el responsable de la existencia de toda la vida en el multiverso y posiblemente del más allá. The one above all, en español. Uno por encima de todo, o el que está por encima de todo. Es el maestro de todo, y el único superior, del supervisor y árbitro del universo, el tribunal viviente. Pero no quiere decir que el tribunal viviente, no tenga rival. Porque si los tiene, como por ejemplo, el Beyonder. Bueno seguimos. Cuando la embarazada Susan Storm, temía por la posible muerte de su esposo, a manos del Silver Surfer, Silver Surfer dijo que él era el heraldo, del todopoderoso Galactus, y, Watu, el vigilante, le dijo que solo hay un ser que es verdaderamente todopoderoso, y que su única arma, es el amor. Durante un encuentro con el hechicero supremo Doctor Extraño, la entidad cósmica Eternidad, le dijo. Que, el uno por encima de todo, gobierna todas las realidades. Cuando Thor, una vez se comparó a sí mismo, y Odín a otros dioses, y a los seres abstractos en términos de poder, Odín le dijo que un ser, llamado el tribunal viviente era, y es el que tiene la última palabra del que está por encima de todos, como si fuera su juez. Odín dice que su poder es supremo en todo el multiverso, y le dice a su hijo Thor. Incluso yo hijo, uno de los más poderosos de todos los dioses, me resulta imposible concebir tales niveles de poder. Un pensamiento humillante para considerar lo mayor que es el creador, en comparación de todas sus creaciones combinadas. La lógica indicaría que el propio tribunal viviente no es más que otro siervo. A raíz de los acontecimientos del guantelete del infinito, el tribunal viviente deshace fácilmente toda la destrucción, causada por un enfurecido Adam Warlock, y da rienda suelta a su juicio, el tribunal viviente le dijo. Yo represento a unas fuerzas que empequeñecen tus fuerzas. Mi autoridad viene de lo alto. Cuando él, protege, afirma el tribunal viviente y otras entidades cósmicas, que él es el ser más poderoso que haya existido jamás, y que superará a todos. Thanos se da cuenta de que uno por encima de todos, le ha manipulado sutilmente en destruir y recrear el universo utilizando su corazón, con el fin de corregir un defecto fundamental. El que está por encima de todos, aparentemente les apareció a los cuatro fantásticos en el cielo, en el momento que murió la cosa, les felicito, por su persistencia en la exploración del universo Marvel, y por las nuevas maravillas extraordinarias por descubrir en los próximos años, finalmente, devuelve a la cosa a la vida. En un duelo de Peter Parker contra alguien, era alentado por el uno por encima de todos, disfrazado como un vagabundo, para mantener a la fe, cuando su tía May, estaba al borde de la muerte. Cuando un camarero del submundo le pregunta al demonio Mefisto, si el uno por encima de todos, era o es Dios habiendo creado todo el universo, Mefisto le respondió. No, él no es Dios. Él es solo, el chico más grande, en todos los campos de juego, existentes, y por existir. Que es el más en todo el universo Marvel. A medida que el ser supremo del Omniverse, el que está por encima de todo, es omnipotente, omnipresente, omnisciente y universal, por encima de todos los poderes cósmicos y las entidades abstractas, incluso el tribunal viviente y el Beyonder. Habilidades. Más allá de cualquier sistema conocido de habilidades. Nivel de resistencia. Más allá de cualquier sistema conocido de fuerza. Él es, el más de todos, nadie se le puede comparar en Marvel. Él es, todo. Inteligencia. 7. Fuerza. 7. Velocidad. 7. Durabilidad. 7. Proyección de energía. 7. Habilidad de lucha. 7. Recuerden que el máximo, es nivel 7, este nivel es incalculable, nadie en el universo Marvel, le hace sombra al que está por encima de todo. Saludos, y hasta el próximo video. ¡Gracias!